Iniciamos con siembra de algodón, aquí en la zona de Los Reyes, Chihuahua, ¿qué tal amigos? Ciclo agrícola 2024, algodonero 100% aquí en Chihuahua, aquí es otra forma de sembrar también, es una alternativa, la sembradora tiene su fertilizadora y su tolva para semilla, y pues ahí vamos, la fertilización base, aquí tenemos mezclas físicas, fósforo, ustedes ven ahí el color negro, es ácidos húmicos y fúlbicos. Estamos a 17 de abril, a lo mejor es un poquito temprano, pero vamos a hacer la lucha, algo, algo importante, la temperatura del suelo, sí, que la temperatura tengamos lo ideal, sé que en estas fechas todavía estamos a, pues de repente amanece fresco, y de repente de día caluroso, pero lo que hacemos aquí es darle tratamiento a la semilla, para que, tratamiento con un fungicida, y pues para que no se nos enferme, que no le pegue Damping Off, miren, la profundidad, es muy importante, por esta variedad, sí, como es semilla chica, la profundidad más o menos es de una pulgadita, sí, lo que hacemos aquí es depositar alrededor de 12 semillas por metro, para que en caso de que haya falla, en germinación, en emergencia, este, que nos quede ahí 9 a 10 plantas por metro lineal. Aquí se siembra 30 pulgadas entre surco y surco, y otra cosa que les quiero aclarar aquí, muy importante el banco de humedad, el banco de humedad es pasar el riego, aquí se riega con pivote central, este, regar bien, que tengamos una profundidad de banco de humedad, para que al momento, como el algodón es de raíz pivotante, cuando son variedades de ciclo largo, o intermedio, este, tardío, por decir, siempre la raíz del algodón es tres veces más grande, que es del tamaño, busca la humedad, si no tenemos humedad suficiente abajo, se nos va a secar este, pues la raíz no va a ser este, tan pivotante como lo queremos, sino que se empiezan a trabajar las raíces secundarias, y la planta, pues, no logra, este, mantenerse, sostenerse, es muy importante, yo siempre busco un buen banco de humedad, unos dos pies de profundidad, para que al momento de que se establezca la semilla, se deposita la semilla, se clava, ahí les voy a mandar, voy a grabar un video cuando ya empiece a clavarse, y, y, pues, él va a buscar la raíz humedad, y si no hay humedad suficiente, se, este, pues, no, 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 no tanto así que se vaya a secar, sino que, 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 no va a haber soporte, este, para que pueda sobrevivir la planta en todo el ciclo, si, y les comentaba yo, la fertilización, aquí, se está haciendo, se está, este, depositando una mezcla física, de, fósforo, este, nitrógeno, una mínima cantidad de nitrógeno, el fósforo 100%, que son 200 kilos del, 1152, eh, más, 11 kilos de, sulfato de amonio, y, esto, 80 kilos de, K-Mac, que es potasio, y, micro fértil, también, 30 kilos, y, este, 15 kilos del, umix, que es el ácido, que son los ácidos únicos y fúlicos, porque son terrenos muy, muy salinos, con pH, pues, de, de 9, en esta zona, por eso queremos, ahí, que nos ayude un poquito a, a liberar el fósforo, pero, esto es, así iniciamos aquí, en, en esta zona, agrícola de, que corresponde a los reyes, pero aquí es carneros norte, a diferencia de, de, sembrar a, a, de, en este método de siembra, en el pivote central, como se va a pasar aquí el riego, por medio del, asperjado, por decir, con el pivote, si, este, podemos sembrar, siempre y cuando tengamos la, el banco de humedad, podemos sembrar, así, no le hace que esté, por arriba, el superficial, seco, porque se va a pasar el, el riego, eh, con el pivote, a comparación de, sembrar a, capacidad de campo, o, como decimos, a tierra venida, ya sea en riego, o por gravedad, eh, se deposita la semilla un poquito más, profunda, para que, una pulgada y media, para que, este, porque como no se va a regar por arriba, que no se compacte esto, y la semilla, se deposite, en la, en la humedad, por eso se, se, se entierra un poquito más, esa es, es la diferencia, de sembrar en, en este, con este método, de riego, y, y, pues, por gravedad, a tierra venida, o, capacidad de campo, pues, se deposita un poquito más, más profunda la semilla, para que no esté expuesta, al, pues, a que le entre aire, y que, se vaya a perder la humedad, y cuando se siembra a tierra venida, se le pasa aquí, un, este, ya sea, un rodillo, o, si lo hacemos, hasta con una cadenita, para que, este, para cerrar bien, aquí las grietas, no, y no entre la humedad, si, y para que haya buena germinación, y, la desventaja es, a tierra venida, es decir que, si nos llueve, se compacta, aquí, y vamos a, tener problema con la, emergencia, pero, pues, hay, hay soluciones, ¿no?, podemos meter unas, una lilinz, una gallina, o algo, para picar, para que, romper la, la capa. Sí, aquí empezamos ya con, 25 hectáreas, en esta zona. Es una sembradora de, aire, de precisión, con, pues, una sembradora de precisión, es más fácil todavía, porque, se calibra bien la, a cuántas semillas por metro lineal, se va a depositar, si queremos, una cantidad, por decir, aquí estamos, depositando, 12 semillas, en un metro lineal, y, pues, eso nos ayuda mucho, a, a que tengamos una, una buena población después, si, y, y, y no batallemos, al momento de que, de que queramos resembrar, si, es muy importante eso, pero aquí, la sembradora de precisión, en este caso, pues, trae su tolva, para el fertilizante, se aprovecha de una vez, se siembra y se fertiliza, al mismo tiempo, y el fertilizante, pues, se deposita, a unas 4 pulgadas, más o menos, de, de, de la distancia, a donde se deposita la semilla, y, pues, para que tengamos, en sí, una idea, de cuánto estamos, gastando de semillas, en un metro lineal, aquí, en realidad, si, si hacemos un, una, una estimación, de cuánta semilla, se está depositando, eh, pues, hagamos una, un, este, un, pues, una, bueno, lo hacemos, va, por decir, aquí, tenemos, la distancia, entre surco y surco, 30 pulgadas, que serían 76 centímetros, y, y, pues, lo multiplicamos, por decir, en 100 metros, tenemos 131 surcos, eh, si en un metro lineal, depositamos 12, multiplicamos 12, por 100 metros, lineal, y lo que nos da en 100 metros, lo multiplicamos, por 131 surcos, y ahí nos da, más o menos, una idea, bueno, no una idea, sino que la cantidad, ya de semilla, que se está depositando, por hectárea, si, y, este, ahorita, lo pongo aquí en la pantalla, más o menos, una idea, de, cuánto es, por hectárea, ya después, hacemos el recorrido, para ver cuántas semillas, nos, 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 pues, vamos a tener ya, emergida, y pues, en base a eso, pues, sabemos cuánta población, vamos a tener por hectárea, si, algo más, que les quiero comentar, es, después de la siembra, aquí vamos a meter, una herbicida, premergente, este, hay muchos, en el mercado, pero aquí, en este caso, vamos a meter, un pendimetalín, porque, asperjado, porque tenemos problemas, con el quelite, si, para, que no nos, que no nos haga, competencia al quelite, se, se va a asperjar, y posterior a la, aplicación, eh, se, se va a regar, porque, pues, los herbicidas, premergentes, se activan con, ya con, con la humedad, si, eso nos va a ayudar mucho, para que, haya menos, 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 pues, este, por, la esencia de, de, en este caso, quelite, que es un problema, muy grande, en esta zona, si, ahí está, amigos, todos, iniciando, agrícola, el ciclo agrícola, 2024, aquí en los reyes, saludos, saludos, pregunten, saludos, correales, y, 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 Gracias por ver el video.